... Miguel Ángel Benavente continuará cuatro años más al frente de FAE. Una candidatura la única que se presentaba a estas elecciones y que ha recibido el respaldo de las empresas asociadas. Su principal cometido será fortalecer el sector industrial de la provincia. En Burgos, inicialmente, es una gran potencia y tenemos que mantener lo que tenemos, por supuesto, y apuntalar y apostar por el futuro. Muy buenas tardes. Es viernes, es 1 de abril. Hoy, Diario de Burgos cumple 125 años. Desde 1891 ha informado puntualmente a sus lectores de lo que ocurría a su alrededor. En este 1 de abril celebra su aniversario con la mirada puesta en el futuro al que afronta con optimismo y superando los retos que se le plantean a la prensa escrita. Es muy bonito. Creo que es un modelo de empresa, de empresario, en el que realmente todos los días te comprometes con la sociedad a la que tratas de servir. Y mañana se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, un trastorno que en Burgos afecta alrededor de 200 personas. Este año el lema de la campaña es inclusión, tolerancia y respeto para conseguir una inclusión social plena de estas personas. Y los pintores Roberto Poza y Severiano Monge muestran en la sala de exposiciones de Caja Círculo Caminos de Luz. Son más de 40 obras, muchas de ellas elaboradas en concursos de pintura rápida donde se dan la mano, la frescura y la espontaneidad. En Deportes, el San Pablo Inmobiliaria buscará esta noche dar un paso de gigante hacia la consecución del billete para los play-offs de ascenso. Los de EPI se miden contra un equipo en racha, el Cocinas.com de Logroño. El choque se disputará en el plantillo a partir de las 9 de la noche. Mañana los cielos estarán despejados al amanecer con heladas en gran parte de la provincia aunque luego subirán las temperaturas. Ya por la tarde aumentará la nubosidad y el domingo llegará un frente con lluvias por la tarde. Miguel Ángel Benavente continuará durante cuatro años más al frente de la patronal FAE. Así lo han decidido las empresas asociadas por unanimidad en el proceso electoral celebrado esta mañana y en el que era el único candidato. Su principal cometido será fortalecer el sector industrial en la provincia. Fortalecer el potencial industrial de Burgos es el principal reto que se marca Miguel Ángel Benavente para su nuevo mandato. Potenciar la industria y el tratar de acercar y de captar esas inversiones que desde tanto tiempo llevamos demandando en FAE y que por una razón o por otra entendemos que no se ha hecho lo suficiente. Y uno de los proyectos más inmediatos será la creación de una fundación que va a velar por reforzar el sector industrial. En el plazo de un mes se presentará la idea a los asociados. Con todas las empresas importantes que son las que forman el Consejo Industrial les explicaremos en qué consistirá esa fundación y queremos que sean patronos. Benavente ha sido el único aspirante a la presidencia de la patronal burgalesa. Después de cinco años al frente de FAE, repite convencido de que es bueno dar continuidad a la gestión en tiempos difíciles, aunque se muestra optimista respecto al futuro de la economía provincial. Tenemos dos sectores como es el agroalimentario y como es la automoción. Yo creo que los cuatro años de este mandato mío van a ser yo creo que económicamente bastante estables pero por la importancia y el peso que tiene la industria. Su deseo es que en el menor tiempo posible se conforme un gobierno que dé estabilidad al país y se recupere la confianza para poder atraer inversiones. Eso implicaría que el acuerdo político debería evitar la repetición de las elecciones generales. Y esta mañana la junta directiva de FAE ha decidido por unanimidad conceder el premio de mejor directivo del año a Gregorio Méndez Ordóñez, consejero delegado del grupo Promecal. Por su parte el FAE de oro se confederá a la empresa Viajes Marsol en la figura de sus responsables Mariano Esteban y Agustín Blanco. Los premios se entregarán el próximo 19 de mayo. Por otro lado hoy también se ha elegido a María Elena Antolín, vicepresidenta del grupo Antolín, nueva presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Ya se ha desbloqueado el proyecto de rehabilitación de la cafetería Spolón. Las obras marchan a buen ritmo y finalmente incluirán elementos de accesibilidad. El proyecto del restaurante del Mirador del Castillo también ha modificado su planteamiento. La reanudación de las obras de la cafetería de los Spolón es ya una realidad, un proyecto de rehabilitación que ha pasado por varias fases. Teniendo en cuenta que no había una protección ambiental ni estructural ni del interior de la cafetería se ha intentado conjugar los elementos que actualmente tiene con los que el concesionario de la instalación le quiere dar, un aspecto con una reforma, un aspecto más moderno y que lógicamente tienen que tener cabida porque nada debe de ir en contra de un progreso y de darle un nuevo aspecto al local. Los grupos entendían que el ascensor es clave para asegurar la accesibilidad del lugar, por lo que ha vuelto a incluirse en el proyecto. Pedirle al promotor que replanteara la ubicación de un ascensor. Ello ha exigido que esta vez con buena voluntad entre todos y con un pequeño retraso más haya hecho un nuevo planteamiento de la ubicación de un ascensor que finalmente parece ser que se ha encontrado y que está ahora mismo en fase de información. Ello no ha impedido que las obras ya hayan comenzado y que estén muy avanzadas. Parecida situación vive el mirador del castillo. La mejora de la accesibilidad y la supresión de las humedades son el motivo para el retraso de la apertura del restaurante. Ambas obras esperan estar terminadas para el verano. Imagina Burgos presentará al Pleno Municipal una moción para que se cumpla en Burgos la ley de memoria histórica. Consideran que en la capital todavía permanecen numerosos elementos relacionados con la guerra civil. Recuerdan la remodelación del callejero de la capital que se hizo en el año 1999 pero aún así dicen que están elaborando una lista que sin estar cerrada recoge cerca de una veintena de lugares con menciones honoríficas otorgadas por el propio ayuntamiento. Por ejemplo, estaría la calle Fuero del Trabajo, estaría también la calle Julio Sáez de La Hoya y en el tema de menciones, distinciones y honores hay algún tema que está muy claro como por ejemplo la figura de alcalde honorario o medalla de oro al mismo Francisco Franco Bahamonte. Durante esta Semana Santa, Urbaneja del Castillo se ha visto totalmente desbordada. Colas de coches de más de tres kilómetros unido a la falta de plazas de aparcamiento han provocado un auténtico caos circulatorio en el pueblo. La Junta Vecinal lleva tiempo denunciando esta situación y han presentado a la Diputación un plan estratégico integral para solucionar este problema. Durante un fin de semana normal llegan a pasar por el pueblo más de dos mil personas. Y un hombre de 56 años falleció anoche ahogado en la capital burgalesa al caerse al río Arlanzón a la altura del puente Besón. Su cuerpo fue arrastrado por la corriente y no se pudo hacer nada por salvar su vida. La investigación continúa abierta. Francisco Isla Criado. Pasadas las 10 de la noche las alarmas avisaban de la caída de un hombre a las aguas del río Arlanzón en el centro de la capital burgalesa. Las frías temperaturas, la corriente del agua y la falta de visibilidad hicieron que no pudiera volver a la orilla y su cuerpo fuera arrastrado aguas abajo. La rápida intervención de los medios de emergencia hizo que su cuerpo fuera localizado aguas abajo cerca del puente de Castilla, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias de la muerte. De momento se conoce que el fallecido es un varón de 56 años que podría haber estado acompañado de otro hombre que intentó salvar su vida. Tampoco se sabe con seguridad si ambos pertenecen a un grupo de personas y un hogar que suelen frecuentar las inmediaciones del lugar donde sucedieron los hechos. La Fundación Caja Rural aportará 8.000 euros a un programa europeo puesto en marcha para prevenir el acoso escolar. En España se encarga de su desarrollo la asociación Hechos. Las líneas de trabajo se centrarán en acciones de sensibilización y también se buscarán recursos para la protección de la infancia, pero no solo en los centros escolares sino también en los hogares de acogimiento residencial. Posteriormente se elaborará una guía de buenas prácticas para evitar el bullying. Prestar asesoramiento y formación online para el tema de prevención de bullying y cómo formar a los diferentes colectivos que quieran trabajar con bullying en el lugar donde estén. Puede ser en la escuela o a nivel específico en recursos de protección a la infancia. Es un problema que repercute no solamente en la víctima y en el bullying, que es la persona que es el acosador, sino también en la sociedad que se acostumbra a ese tipo de vivencias y luego también es costoso para nosotros reconocer que se ha dado el bullying. Mañana 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, un trastorno que en Burgos afecta alrededor de 200 personas. Este año el lema de la campaña es inclusión, tolerancia y respeto para conseguir una inclusión social plena de estas personas. El trastorno del espectro del autismo o TEA hace referencia a un conjunto de condiciones que afectan al desarrollo del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en la comunicación, interacción social y conducta. Un trastorno que en Burgos y provincia afecta a 205 personas que reciben atención en los centros de Aranda, Medina de Pomar y de la capital. Desde Autismo Burgos demandan un plan específico de autismo para Castilla y León. El Consejo de Ministros aprobó el plan, que es un marco, son unas líneas de intervención, unas orientaciones, pero ahora falta determinar unas líneas concretas de intervención y falta sobre todo establecer unas medidas concretas, es decir, que esas intenciones se traduzcan en servicios, en apoyos para las familias y para las personas con autismo. Las investigaciones que se han realizado en bebés y niños en la primera infancia marcan que hay un niño con autismo por cada 100, lo que indica que hay un aumento de casos. La causa no la sabemos. Hay muchísimo dinero que se está invirtiendo en investigación, sobre todo en Norteamérica o en Estados Unidos y en Inglaterra. Y bueno, hay muchas investigaciones que están yendo por la vía genética y un poco por cómo pueden influir factores medioambientales cuando hay una predisposición genética. Pero a día de hoy, desde luego, no se sabe la causa. Uno de los primeros actos para la conmemoración de este día es la exposición que se puede visitar hasta el próximo 22 de abril en Fraternidad Muprespa. Y la campaña en redes sociales pasa el testigo por el autismo. Una tesis que se ha realizado con más de 200 adolescentes ha demostrado la baja incidencia de obesidad juvenil en Burgos y con ello también la disminución del consumo de tabaco en estas edades tempranas. Aún así, la preocupación recae en la carencia de una dieta equilibrada. Un estudio sobre la obesidad en la adolescencia revela su baja incidencia en los jóvenes burgaleses y también un importante descenso del consumo de tabaco. De más de 200 adolescentes, tan solo el 17% de ellos padecía obesidad. Te vimos unos resultados bastante buenos porque los niveles de obesidad, utilizando los baremos de la OMS, eran inferiores al 83%, cosa que normalmente no ocurre así, son bastante más altos en otras comunidades y en otros países. Aún así, el dilema se presenta cuando hablamos de los hábitos alimenticios. El alto consumo de grasas y proteínas y el escaso de fruta y verdura es lo que a la larga puede desembocar en graves problemas nutricionales. La preocupación de esta alimentación es cuando sigamos, vamos hacia la edad adulta, qué va a pasar. Porque otra cosa que también vimos bastante alta fue el consumo de azúcares, de refrescos, o sea, de azúcares simples, que su consumo debería ser ocasional, no es ocasional en absoluto. A partir de aquí, la implicación de los profesionales en la educación alimentaria es fundamental, sobre todo desde los comedores escolares. Tal día como hoy de 1891, echaba a andar una nueva publicación en la provincia. Diario de Burgos cumple 125 años y continúa informando cada día a los burgaleses. En este primero de abril celebra su aniversario con la mirada puesta en el futuro al que afronta con optimismo. Los precios de suscripción y anuncios, el santoral, el tiempo, los horarios de trenes y espectáculos jalonaban aquella primera portada de Diario de Burgos. 125 años más tarde han variado notablemente la imagen, diseño y contenidos de la primera página, pero también la tecnología. Me acuerdo de algo parecido a esto, donde se imprimían los periódicos y lo que es hoy la planta de impresión, que creo que es una de las más importantes del norte de España. Las últimas décadas han supuesto una auténtica revolución tecnológica en los medios de comunicación a la que Diario de Burgos no ha sido ajena. Ahora el ciudadano exige cada vez información más inmediata, lo que supone todo un reto para la prensa escrita. Sin embargo, al margen de los nuevos soportes que se implanten, parece que el formato papel todavía seguirá existiendo algún tiempo. Importantes retos. Sin olvidar que yo sigo siendo un apasionado y que creo que durará mucho tiempo todavía el papel. Yo soy de los que creo que van a lo mismo que cuando salió la televisión, decían que la radio se iba a morir y bueno, pues ahí están. Interrogantes en el horizonte que Diario de Burgos afronta con optimismo. 125 años de experiencia le avalan. Es muy bonito, creo que es un modelo de empresa, de empresario, en el que realmente todos los días te comprometes con la sociedad a la que tratas de servir modestamente y es realmente muy apasionante el saber que puedes contribuir a la mejora, a la mejora de esa sociedad tan cercana y a la que debes tanto. Pero el futuro comienza mañana y aunque hoy es un día de celebración, ya se trabaja en la edición número 39.970. Diario de Burgos celebrará este 125 aniversario con una gala esta tarde a partir de las 7 y media en el Fórum Evolución y que podrán ver en la 8 Burgos a partir de las 11 de la noche. Y les hablamos ahora de arte. Los pintores ribereños Roberto Poza y Severiano Monge muestran en la sala de exposiciones de Cajacírculo Caminos de Luz. Son más de 40 obras, muchas de ellas elaboradas en concursos de pintura rápida. En esta muestra se dan de la mano la frescura y la espontaneidad. Caminos de Luz es la visión de dos pintores y amigos. Es el reflejo de sus paseos por las calles de los pueblos y de las ciudades. Está basado en una foto 15 de unas chicas que estaban sentadas en mitad de la plaza y hacía mucho calor y expresaba un poco pues eso, la plaza, el calor, el verano, me gustó, me gustó, era Salamanca, yo creo que reflejaba bien luego el ambiente que se ve a esas horas. Expresan de una forma natural lo que les transmite la vida y también esas tradiciones que están a punto de perderse. Reflejar ese tema que cualquier día va a desaparecer porque la gente nos quedamos cada uno en nuestras casitas y somos incapaces de compartir una partida de cartas en la calle y me pareció tan fascinante que digo, bueno, vamos a hacerlo. Más de 40 obras en las que se combina la veteranía de un autor que lleva la pintura en la sangre. A mí me gusta que la gente cuando vea un cuadro le transmita esa energía, esa vitalidad, esa forma de ver. Y los cuadros de un artista Nobel que sabe muy bien que pintar un lienzo siempre tiene que ser por placer. La verdad es que me relajaba mucho y me sentía muy bien pintando y la verdad es que fue, no sé si terapia, pero fue el comienzo, no eran motivaciones simplemente estar tranquilo y disfrutar con algo. Una muestra conjunta que hasta el 30 de abril sumergirá al espectador en unos caminos de luz y sus curiosos transeúntes. Vamos, sé el primero, súbete a esa ola y a esa, y a esa. Adelante mis valientes, sé atrevido, sé fuerte y descubrirás otra. El Club Deportivo Mirandés se desplaza mañana sábado al campo del Alcorcón, uno de los más complicados de la Liga Adelante. Carlos Terrazas tendrá las bajas por lesión de los centrocampistas Alaino Yarzún y Néstor Salinas, a las que se une la ausencia de Gorka Quijera por acumulación de amonestaciones. En frente estará un cuadro alfarero que cuenta en su plantilla con uno de los mejores delanteros de segunda, el manchego David Rodríguez, autor de 15 de los 33 goles anotados por los madrileños. El Alcorcón es un equipo que a pesar de otros años a lo mejor se descaracterizaba por su contundencia atrás y su bregada, su choque, que tienen como equipo rocoso. Este año el Alcorcón es un equipo más táctico, técnicamente muy bien, que juega en el balón, que son capaces de jugar distintas formas, de pegar arriba, de jugar en corto y va a ser un partido muy complicado. Por su parte el Burgos buscará sumar su segunda victoria consecutiva lejos del plantío. Los de Ángel Viadero viajan a tierras leonesas para visitar a un atlético Astorga que lucha por escapar de los puestos calientes de la clasificación. El estadio de la era agudina será el escenario en el que el Burgos medirá su capacidad de reacción tras la derrota ante el Razen de Santander. Enfrente estará una Astorga que ha cimentado buena parte de su reacción en su faceta de local, ya que solo el Valladolid B ha ganado como visitante en esta segunda vuelta, aunque lleva tres partidos seguidos en su feudo sin conseguir la victoria. Ángel Viadero, que tendrá las ausencias de Odei y Prosi y la duda de Fito Miranda, cree que sus jugadores están capacitados para sacar algo positivo. Tenemos la mentalidad de competir bien en casa y fuera, y fuera creo que estamos demostrando que el equipo es capaz de ganar en cualquier campo, con lo cual, bueno, pues sabemos que va a ser complicado, pero trataremos de sacar lo mejor para sumar tres puntos importantes. El cuadro Maragato ha dado un giro radical desde la primera vuelta. Cambiaron de entrenador con la llegada de Paulino Fernández y en el mercado invernal se incorporaron hasta cinco futbolistas cedidos por Aponferradina, que han dado un salto de calidad a la escuadra verde y blanca, especialmente gracias al rendimiento del ariete Yagovez Eiro y del portero Pulpo Romero. Los jugadores que ha incorporado, tanto Yago como el portero, son puestos muy importantes en estas categorías, y es evidente que les ha dado ese plus, que ahora mismo les hace ser un equipo más fuerte. El encuentro arrancará mañana a las cinco de la tarde con el arbitraje del aragonés Cristian Lixandru. La arandina y la cultura leonesa afrontarán en el Montecillo un duelo de malas dinámicas. Los blanqueazules llevan tres derrotas consecutivas, mientras que la racha de los culturalistas es de siete jornadas sin conocer la victoria. La arandina busca este fin de semana romper su mala racha de las últimas semanas. El equipo lleva tres derrotas consecutivas que le han impedido certificar la permanencia, pero eso no provoca ninguna ansiedad en Javier Bermúdez. Nosotros no tenemos ninguna ansiedad, nosotros estamos tranquilos, sabemos que nuestra forma de jugar es la que es, sabemos lo bueno que tenemos y lo malo que tenemos, y lo que vamos a intentar es explotar lo bueno y que las debilidades que tengamos sean las menores. Pero ansiedad cero, ansiedad, se puede tener ansiedad cuando no tienes trabajo, cuando tienes una enfermedad, cuando eres minero, hay ansiedad, pero aquí en el fútbol, en el deporte, ansiedad ninguna, yo por lo menos ninguna. Los culturalistas llegan al encuentro en el peor momento de la campaña. Solo han sumado cuatro de los últimos 21 puntos en juego, lo que les ha hecho alejarse definitivamente del playoff y ver peligrar su puesto de Copa del Rey. Además, Juan Ferrando tendrá la ausencia de su estrella Isaac Akeche por acumulación de amarillas. El míster ribereño establece una comparativa sobre lo que puede suponer para el cuadro león es la ausencia del ariete vasco. Akeche es como si a nosotros nos quitas a Pau, son los que más goles hacen, y entonces con esa forma de jugar al final dependes de alguien siempre, y en nuestro caso sí que hemos metido más gente gol, pero Pau ha metido el que más, eso es lo que hay. Entonces a nosotros también nos condicionaría, esperemos que nos adapten a lo que hay a nuevo y que aquí no puedan hacer nada y podamos ganarles. El partido comenzará el domingo a las cinco y media de la tarde con el arbitraje del extremeño Borja Villamaestre. El San Pablo Inmobiliaria buscará esta noche dar un paso de gigante hacia la consecución del billete para los playoff de ascenso. Los de EPI se medirán contra un equipo en racha, el Cocinas.com de Logroño. El choque se disputará en El Plantío, y allí se encuentra nuestro compañero Israel Pascual. Buenas tardes. ¿Cómo se presenta este trascendental choque de esta noche? Hola, muy buenas desde el Polideportivo Municipal El Plantío. Escenario esta noche de un nuevo encuentro de la Leporo, en el que el equipo de casa, el San Pablo Inmobiliaria, el club baloncesto Miraflores, afrontará el anteperúltimo encuentro antes de que concluya la liga regular. El objetivo de los de Diego Epifanio es bien claro, mantener esta buena dinámica que les ha llevado a ganar los dos últimos compromisos y de ese modo asegurarse un poquito más el factor cancha de cara a los Plillo. Faras son terceros, en frente tendrán a un equipo de la zona baja de la tabla, como es el club baloncesto clavijo de Logroño, que no hay que fiarse de sus números porque en la recta final, en las últimas jornadas han dado un pasito adelante y llegan en una muy buena dinámica. Es uno de los mejores ataques de la liga, se enfrentará contra el San Pablo, una de las mejores defensas. Los últimos ocho partidos ha ganado seis, que viene de ganar a Palma, que se ha recuperado un poco del shock que les supuso que se les lesionasen al principio su base titular y el pivot referencia del equipo, como son Kuldean H y Lasso. Entonces, bueno, yo creo que les ha costado un poco adaptarse. Estaban jugando muy bien, pero a lo mejor no encontraban esas victorias porque a lo mejor atrás no estaban tan bien o no tenían tanta suerte, pero ahora la verdad es que están jugando a muy buen nivel. El Fórum Evolución acogió anoche una nueva edición de la Gala Provincial del Deporte, el premio más importante de la noche, el Mejor Deportista Burgales del Año, fue a parar a manos del ciclista del Caja Rural, Carlos Barbero. Otros galardonados de la velada fueron el Villa Aranda, como un mejor club, el presidente de San Pablo Inmobiliaria, Jesús Martínez, como mejor dirigente, Diego Epifanio, como mejor entrenador o el tenista, Nicolás Álvarez, como mejor promesa. Ahora, la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. ¡Feliz tarde! ¡Adiós! En la imagen del Meteosar de hoy podemos ver cómo prácticamente en casi toda la península se han ido quedando los cielos despejados, a medida que la borrasca y el aire frío que nos afectó ayer se alejaban hacia el Mediterráneo, hacia el nordeste, donde todavía quedaban hoy algunas nubes sueltas. A situación prevista para mañana ya vemos un nuevo frente que a mediodía justamente estará acercándose a las costas de Galicia y Portugal. Frente que, como vemos en este otro modelo de precipitación, aportará nubosidad según vaya avanzando la jornada de mañana. Y ya para el domingo, dicho frente justamente a mediodía estará cruzando nuestro territorio, con lo que para este día ya vemos que las precipitaciones se extenderán por todo nuestro país. Mañana sábado, de momento, lo más destacado van a ser las heladas. Atención, en la zona de la sierra las mínimas al amanecer pueden estar sobre 3 o 4 bajo cero. Luego durante el día subirán las temperaturas alcanzándose máximas de 12 a 13 grados, con aumento de nubes altas y medias según avance la tarde. Por el sur también, por la ribera del Duero mañana, heladas mínimas de 2, 3 bajo cero incluso. A lo largo del día irán subiendo las temperaturas y por la tarde a primeras horas las máximas estarán sobre los 14 o 15 grados. También irá aumentando la nubosidad y ya por la tarde los cielos presentarán abundante nubosidad de tipo medio y alto. Por el oeste también mañana heladas con aumento progresivo de nubosidad, especialmente en el noroeste durante la tarde. En la capital también mañana amanecer frío con heladas débiles, luego temperaturas máximas en ascenso y aumento de nubosidad a partir del mediodía y por la tarde. Por el norte y nordeste en el Valle del Ebro algunas neblinas matinales, también heladas aunque más débiles que en el sur en esta zona y progresivo aumento de nubes altas a medida que avance la tarde especialmente, con subida notable de las temperaturas diurnas. Para el domingo cielos nubosos con lluvias sobre todo por la tarde, bajando ligeramente las temperaturas, el lunes también una jornada de tiempo inestable y lluviosa y el martes lluvias abundantes.